Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Una impactante noticia fue publicada por el diario británico The Sunday Times. Según la publicación inglesa, el estado de Qatar habría ofrecido a la FIFA un soborno por 880 millones de dólares con el objetivo de ser sede del Mundial en el año 2022. El país asiático ofreció una coima por 400 millones de dólares 21 días antes de que el máximo ente del fútbol mundial anunciara que la sede de la cita orbital sería justamente Qatar. Dicho pago estaría disfrazado como una cláusula por costes de producción de la Copa del Mundo. En los documentos revelados aparece la firma de Nasser Arkelaifi, presidente del PSG. Sin embargo, las revelaciones no terminan ahí. Según The Sunday Times, en 2013, Qatar habría ofrecido una suma de 480 millones de dólares a la FIFA por los derechos de televisión. Al final, la suma alcanzaría los 880 millones de dólares. Según nuevos documentos revelados, la FIFA deberá recibir un pago este mes por 100 millones de dólares debido a las comisiones por elegir a Qatar como sede del Mundial. ¿Crees que esta acusación sea real? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.